Apenas con uso de razón de las esquinas de la pica Mi lindo barrio donde la sangre se alpica Agobiado por problemas que los adultos mortifican Yo con 11 años viendo como los sueños se achican inmaduros Hasta reggaetón pensé cantar Esperando el dinero que supuestamente iba a llegar Con el que nos vería, con el que ayudaría Al don que en una bicicleta vendiendo helados me mantenía Hoy en día hablan mal de mí a la ligera Como si me interesaran, como si me conocieran Como si supieran mi nombre real, no cancerbero Quiero ser rapero, sino que sé rimar y soy sincero Pero al parecer eso no importa en estos tiempos En qué paso andar en radio hay que cantar con otro acento Decir que eres violento Como por ejemplo, esos populares raperos Que están presos o muertos, señores Déjeme decirles que les han mentido Que lo que hasta ahora han escuchado es mierda Poco acuerdo y sin sentido Por eso siento que sigo elegido Para quitar las máscaras de esos que en vez de musicas hacen ruido Porque he aprendido del fracaso Porque he aprendido del fracaso Yo no soy perfecto, men Yo soy lo que soy Que apunta coñazo para que venga un falso A discutir de mi humildad, de mi sinceridad Cuando mi lema es ni menos ni más Máscara en un pacto En el que me propuse que Crearía letras al mundo en base a lo poco que sé Y así fue Cómo descubrí que más vale un puño arriba Que un puño de papeles Con la cara de Simón Bolívar Mi fortuna es mi vida Y hoy pocos dudan lo que diga el índigo Mejor conocido como él mata mentiras Bonavis No captan que somos los prodigies Entre enemies que quieren competir Where are the properties Hablando a la clara no somos del montón Dedicado también a los oyentes Traje el telón Que en cada canción Sube la mano a la ligera Quizá por eso no hizo música bailable Y primero es que Mega Red Chera Que se crean número uno Títeres Que no mueven las neuronas Pero si el culo Algunos de ellos Doblan temas en tarima Montan bailarina Mientras te dicen que asesina Si oye bien sus beats Son casi casi reggaeton Y si oye bien sus flow Son peores que Snoop Dogg y John Come on son Ustedes son una falta de respeto A la gente verdad y a la forma de vivir en el geto Te vas a ofender a los que se sacan cara por esto Si temen al perro No me verán Dejenlo quieto Chaqueta lente Hue la cadena lente de anillo Poseen la portada Sega saca de zarcillo Esa mierda no es hip hop Entiendan Y una vez por todas Que hay gente real No toda Subtítere la moda Yo Micrófonos Puños arriba Spray Viniles saliva Bombos cajas Gente que te motiva Que sigan luchando Contra esta epidemia de mentiras Sé que muchos aspiran Poder grabar con Yandel Yo solo aceptaría Con que yo beso Mero atmeno Con cualquiera que él Fiel A su filosofía Y que demuestre Que el hip hop no se ha muerto todavía Trabajo nueve horas al día Una sola espalda comía En diez minutos como Cincuenta para hacer poesía Por la noche leo Y oigo beats diabito y leo Y el domingo voy a recho al techo A grabar lo que creo Sigo sacando veo medio a los que me ven mal Ninguna afronta Que rimando verdad Soy un animal Que me podrán callar De muerto y de pies sepultado Pero diez mil canciones tergiversarán Lo que he rimao Woh 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 That We Are We Are Hip Hopies Yeah That We Are Hip Hop не Woh Woh That We Are Hip Hop , yeah That We Are Hip HopТies Yeah Do you know what es Gan Cam Once again con el micro Amarillo, sonido, ocho estrellas en mi pecho escrito Si me maldicen, no me afecta porque estoy maldito Por cierto ce drama muerto cállamelo resucito 게요 Is G Sky Can Once again con el micro Marilloso y rojo, yo estrégué en mi pecho escrito Si me maldicen no me ofregan porque estoy maldito Por cierto, ese drama muerto, cállame lo resucito Y I was gang-gain NGVC, I was gang-gain Este es el techo, I was gang-gain We, 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 I was gang-gain Yeah, yeah I was gang-gain I was gang-gain